...en la luz de la banca de verdad, camina sin puto la movilidad. Hoy yo no te muero, no te da banca sin pierdo, yo soy igual que carbole de los bocados. Y aunque no demos la vuelta, la nubia siempre es una fiesta, la locura es la curva de control. ...en la luz de la banca de verdad, camina sin puto la policía. Hoy yo no te muero, no te da banca sin pierdo, yo soy igual que carbole de los bocados. Y aunque no demos la vuelta, camina sin pierdo, ...en la locura es la curva de control. ...en la luz de los bocados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Acá llegó tu padre, tu cuerpo puro, la concha de tu padre, acá llegó a tu hijo, acá llegó tu padre, tu cuerpo puro. Un padre puro, la concha de tu padre, acá llegó a tu hijo, acá llegó a tu hijo, acá llegó a你的 amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!